Ay palomita, paloma, paloma blanca del campo Como nomás me dejaré, como nomás te olvidaré Si tú me quieres, Cholito, si tú me amas, negrito Sal a un momento y a tu puerta para decirte la verdad Ay palomita del campo, como nomás te de querer No sé qué hacer para conquistar tu amor Esos dos labios me queman, esos dos ojos me matan Quiererte fue y me delirió, amarte fue y me perteneció Ahora ya tienes cariño, ahora ya tienes quien te quiera Ahora que buscas conmigo, si mi amor no te pertenece Bajay, Cholito, bajay, bajay, contigo Zampito, ya no, ya no Bajay, Cholito, bajay, bajay, contigo Zampito, ya no, ya no Bajay, Cholito, bajay, bajay, contigo Cholito, si como no Ay aire, y con quien quieres, con un martellito, con su leñito A C, A C, A C, A C, A C Lleva, 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 Lleva Jorge Campos y esposa Que bailen, que gocen, que gocen, que oíren Sigue, 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 sigue Muévelo, muévelo Gózalo, gózalo Cintura, mami, cintura Cadera, mami, cadera ¿Y dónde está la zancachira? ¡Equí me gusta! Las paisanas de Timucho